Y te saludo y te doy la bienvenida, regresamos a la serie de vídeos de la plataforma FlexClip. He regresado porque FlexClip continuamente es de las pocas plataformas que continuamente se está renovando, continuamente están integrando nuevas opciones para potenciarse como plataforma, tomar ventajas sobre las otras y han implementado entonces inteligencia artificial hasta la saciedad. Sabemos que estamos en una tendencia mundial del uso de inteligencia artificial y FlexClip no se va a quedar atrás. Ya les había compartido semanas anteriores algunas opciones que integraron con inteligencia artificial, como convertir por ejemplo texto a voz, una característica que personalmente la he estado utilizando en las últimas semanas en algunos trabajos que he tenido que hacer y funciona perfectamente. El 90% de las voces suena muy natural, nada robótico y las estoy utilizando en trabajos comerciales, imagínense de ustedes. Es increíble realmente, pero ahorita han agregado otras opciones que quiero mostrarles, específicamente una característica que nos permite crear vídeos a partir de texto. Ahora cuando yo vi ese nombre, se lo voy a mostrar, voy a irme aquí a crear un nuevo vídeo, vamos a empezar, esperamos que se carguen, me voy a ir aquí a las opciones, eso es nuevo ya, y vemos aquí las opciones asociadas a inteligencia artificial, texto a vídeo, que es la que quiero hablarles hoy. Luego les mostraré un poco de texto a imágenes, guión de vídeo con inteligencia artificial. Vamos a centrarnos acá, cuando yo leí texto a vídeo, lo primero que pensé fue en que se describe, como dice acá, un contenido en texto y luego él va a representarlo en un vídeo, como lo conocemos tradicionalmente un vídeo. Pero realmente esta herramienta que está en beta, está en prueba, todavía está en desarrollo, en mejoras, en ajustes, quizás a futuro logren llegar a donde yo esperaba que ya estuviese, y es que va a generar unas imágenes, va a generar un vídeo, pero utilizando imágenes, y va a agregarle algún tipo de movimiento de cámara. Es como si fuese una presentación realmente, o sea, no es un vídeo como lo conocemos, donde hay unos cambios de fotogramas y cada fotograma trae una posición distinta de un personaje, por ejemplo, y eso nos simula el movimiento natural. En este caso es una foto estática, que simplemente o hacen un zoom, o hacen un scroll, y eso sería el movimiento que le va a agregar, eso sería el vídeo. Es muy útil para aquellos que quieran generar pases de diapositivas, por ejemplo, claramente utilizando imágenes generadas por inteligencia artificial, pues claramente va a ser muy útil esta herramienta. Vamos a mirar cómo funciona, es muy sencillo. Aquí simplemente, ya que están español diciendo, nos describe el contenido del vídeo que quieres generar. Vamos a inventar algo, yo quisiera, por ejemplo, una mariposa volando en el bosque. Y voy a darle acá, generar vídeo. Tenemos allí unos estilos, pero en este caso lo voy a hacer de forma natural. Luego cambiamos, aplicamos un estilo y miramos el resultado. El estilo se va a aplicar más que todo a la parte del texto, al parecer. Aquí empezamos a ver la generación del contenido, inicialmente un poco lento, luego se acelera y tenemos allí el resultado. Algo interesante es que también le va a agregar el texto que nosotros pusimos, una hermosa mariposa volando por un bosque. En este caso le agregó era hermosa y va a agregarle también música de fondo. Y en algunos casos también va a agregarle música. En este caso parece que no lo hizo, pero ya en pruebas anteriores que hice, le agregaba también una banda sonora. Vamos a reproducir y miremos el resultado. Como te indico, no vas a ver un vídeo en donde quizá la mariposa va a aletear. Es más bien una imagen que va a tener un movimiento de cámara. Observamos, en este caso es un zoom in, donde se acerca la imagen de la mariposa y miremos las otras combinaciones que hizo. Acá tenemos entonces ya un vídeo, distintos vídeos que combina. Quizás no tiene nada que ver con el texto. Yo le puse mariposa volando en el bosque. Quizás me falte un poco más de descripción. Aquí la mariposa vuela sobre un arroyo y un grupo de pájaros vuelan pasando la mariposa. Realmente no he visto la mariposa, solamente esta. Vuelvo y te indico, es en estado beta, está experimental. Vamos a colocar un niño montando bicicleta en una calle sola. Vamos a darle a generar y esperamos el resultado para ver si nos sorprende. Y aquí tenemos, vamos a reproducir. Dice un joven, está montando bicicleta en una calle tranquila. Y aquí escuchamos audio de fondo. Y ese es el resultado. Bastante interesante. Pues nunca vimos el joven, pero tenemos ya una idea, una aproximación a la solicitud que hicimos a través del pro. En este caso yo puse un niño, acá puse un joven. Agrega música de fondo como te mencioné y en este caso sí agrega un poco de vídeo, o sea, movimiento realmente. Puede ser útil para procesos experimentales, evidentemente. Lo ideal es que tú mismo lo pruebes. Yo te dejo enlace en la descripción. Y a través de ese link puedes irte a la plataforma Flescript y probar esa opción de generar entonces videos. Utilizando en este caso un texto, a partir de un texto. Quizás te sorprenda con resultados que te pueden ser útil para procesos creativos. Otros quizás disten mucho de lo que tú necesitas. Pero vuelvo y te digo, estamos en un estado beta y están afinando la herramienta. Pero es una novedad que valía la pena mencionar en este vídeo. Flescript sigue creciendo. Yo con esto me despido, esperando que la información compartida en alguna medida te sea de utilidad. Si así lo es, dalo a conocer con un like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás. Y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevos vídeos con ustedes. Hasta pronto y bendiciones para vos. Próximamente nuevos vídeos.